Mi nombre es Michael Steven Daza, tengo 17 años. Desde muy pequeño siempre vi que mi mamá, mis tías y mi abuela siempre se reunían así entre todas para hacer, por ejemplo, almuerzos, asados y comidas familiares. Y la frasecita que por sí siempre tenían era las mujeres son las que están en la cocina. Y ahora que puedo estudiar gastronomía voy a demostrarle a mi familia y al mundo que la cocina no tiene género. Estudiando gastronomía pienso que estoy más cerca de mis sueños porque desde muy pequeño siempre tuve como el anhelo de, o sea, como cocinar, tener mis propias cosas, como por ejemplo, mi propio restaurante. Entonces al enterarme de lo de la política de gratuidad, empecé a buscar diversas formas, diversas maneras, lo cual me dio la oportunidad de estudiar. La política de gratuidad es una muy buena estrategia del gobierno para ayudar no tan solo a los jóvenes sino a diversas personas de diversas edades que quieran y tengan la oportunidad de estudiar y tener un mejor futuro. Colombia, potencia de la vida.